Y siendo las 11.09 minutos del día de hoy, martes, miércoles 13 de noviembre del año 2024, iniciamos la sexta sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios de Tornal, Jalisco, lo anterior de conformidad con la establección del artículo 28 de la Ley y del Reglamento de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios de Municipio de Tornal, Jalisco, por lo cual solicita al Secretario del Técnico proceder a nombrar a la lista de asesores. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el Presidente, procedo a verificar la integración del quórum legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley y del Reglamento de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Tornal, Jalisco, y se nombra la lista de asistencia. Presidente del Comité, Maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, Lic. Ismael Arteaga Paljarito. Presente. Vocal, Maestro Alfonso Rivera Huerta. Presente. Vocal, Lic. Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, Lic. Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo de Tonal y Vocal, Ángela Lucana Onguño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Lic. Antonio Lancaster Jones González. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, Lic. César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex Jalisco y Vocal, Lic. Raúl Flores López. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, Lic. Silvia Yaquerín Martín del Campo, Partida. Secretario Técnico, José Alfredo García Trejo. Presente. Y Contralor y Titular del Organo Interno de Control, Lic. Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informa usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría existiendo quórum legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Están existiendo quórum legal, le pido el señor secretario que dé la lectura a la orden del día. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación de la orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria de fecha lunes 4 de noviembre del año 2024, verificada a las 11 horas. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria de fecha martes 5 de noviembre del año 2024, verificada a las 11 horas. Quinto, presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-003-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 17 camiones compactadores de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPL-TJ-004-2024 para la adquisición de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Y licitación pública local número LPL-TJ-005-2024 para la adquisición de ocho vehículos sedán para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Sexto, asuntos varios. Séptimo, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y octavo, clausura. Se somete a consideración de ustedes integrantes de este comité la aprobación del orden del día, para lo cual solicito a los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano, instruir al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenta con siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Presidente, le deseo del uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y a aprobación de las actas. Para el desagüe del tercer y cuarto punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria de fecha lunes 4 de noviembre del año 2024, así como el acta de la quinta sesión extraordinaria que de fecha martes 5 de noviembre del año 2024, dichas actas fueron enviadas por correo electrónico al día 12 de noviembre del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual es consulto si se omita la lectura de las mismas. Y de igual manera les pregunto si son de aprobarse para ello solicito que los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano e instruir al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenta con 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Continúe con la orden del día, secretario, por favor. Para el desahogo del quinto punto de la orden del día que tiene que ver con la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación. Número LPL-TJ-003-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de 17 caminos compactadores de basura para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. De dicha licitación pública antes mencionada, compraron vasos los siguientes participantes. Número de proveedor 3, participante CM Américas SADCB con un recibo oficial 24T-133-3502 con fecha del 6 de noviembre del 2024. Y el proveedor 002-6-Tursen-SAPI-DSV, impresivo oficial 24T-133-504 con fecha del 6 de noviembre del 2024, de los cuales todos presentaron propuestas. Cedo la voz al contralor para revisar los sobres y proceder a la apertura. Gracias, buenos días a todos. Si gustan pasarme los sobres para su verificación, por favor. Gracias. 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 Se parece que hagamos el mismo procedimiento que hemos estado realizando en sesiones anteriores, en los cuales se separa la información para que los integrantes de este comité puedan revisar los sobres, por favor. Esta es de las tres. Gracias. Sígueme, América Sociales, ¿se ven? Sixtuse. 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 Ah. Oh, otra vez. Sí, presenta. Acta Constitutiva, CM Américas. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. La Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, CM Américas. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. Comprobante de domicilio, CM Américas. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. Aviso de alta al régimen obligatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social, CM Américas. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. Documento actualizado expedido por el SAT, CM Américas. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. Anexo 2. Las especificaciones técnicas de los bienes objeto de la presente licitación. CM Américas. Sí, presenta. Sí, presenta. Sí, presenta. El anexo 6. Declaración de integridad, CM Américas. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. Anexo 7. La garantía, CM Américas. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. La carta libre de manifestación escrita para decir la verdad que el licitante podrá garantizar plenamente los servicios de escritos, CM Américas. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. Y la carta libre de manifestación escrita para especificar por escrito y en caso de ser la compañía adjudicada, ésta se compromete a entregar la póliza seguro de los 7 y 17 caminos compactadores. Sí, presenta. Sixtuse. Sí, presenta. Pasamos a la propuesta técnica de CM Américas, por favor. CM Américas es el anexo 8, precio sin IVA. Ciento cincuenta millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos diecisiete punto veinticuatro. IVA. Veinticuatro millones cero setenta mil novecientos treinta punto setenta y seis. Total. Ciento setenta y cuatro millones quinientos catorce mil doscientos cuarenta y ocho. Gracias. Sixtuse, precios sin IVA, por favor. Ciento treinta millones ochocientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve punto sesenta y cinco centavos. IVA. Veinte millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos veinte punto setenta y cuatro centavos. Total. Ciento cincuenta y un millones setecientos setenta y seis mil pesos con treinta y nueve centavos. Muchas gracias. ¿Cuántos centavos en este grupo? D, punto treinta y nueve. 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 Muchas gracias. Continuando con el quinto punto. Perdón. Continuando con el cuarto punto. El orden del día que tiene que ver con la presentación y el piso de la propuesta técnica y económica de la legislación pública. El quinto punto de la licitación que se menciona a continuación. LPLT-J004, diagonal 2024, para la decisión de la maquinaria pesada para el gobierno musical de Tonalaja, Néstor. Esta licitación pública antes mencionada, compró en bases los siguientes participantes. Número proveedor 12, participante comercializadora SWAP SADCB con el recibo oficial 24T133.503 con fecha del 6 de noviembre. Y el proveedor 001, capta Business Integrator SADCB con un recibo oficial 24T133.501 con fecha del 6 de noviembre. Le cedo la voz al contralor para la revisión de los sobres y su operación. ¿Para que hola? ¿Para que hola? ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Capta Business? Sí, presenta. ¿Acta Constitutiva Comercializadora SWAT? Sí, presenta. ¿Capta Business? Sí, presenta. ¿El poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía? Sí, presenta. ¿Capta? Sí, presenta. ¿La Cédula del Registro Federal de Contribuyentes Comercializadora SWAT SADCB? Sí, presenta. ¿Capta Business Integrero SADCB? Sí, presenta. ¿Comprobante de domicilio Comercializadora SWAT SADCB? Sí, presenta. ¿Capta Business Integrero SADCB? Sí, presenta. ¿Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social Comercializadora SWAT SADCB? ¿Capta Business Integrero SADCB? Sí, presenta. ¿Capta Business Integrero SADCB? ¿Comercializadora SWAT SADCB? Sí, presenta. ¿Capta Business Integrero SADCB? Sí, presenta. ¿Capta Business Integrero SADCB? Sí, presenta. Anexo 3, Programa de Entrega, Comercializadora SWAT SADCB Capta Business Integrator SADCB Anexo 4, Manifestación de Contar con Facultades para Suscribir la Propuesta, Comercializadora SWAT SADCB Capta Business Integrator SADCB Anexo 5, Escrito, Firmado y Elaborado en el Papel Membretado de Licitante, Comercializadora SWAT Capta Business Integrator SADCB Anexo 4, Declaración de Integridad Comercializadora SWAT SADCB Anexo 6 Capta Business Integrator SADCB Anexo 7, Garantía Comercializadora SWAT SADCB Capta Business Integrator SADCB La carta libre, la manifestación escrita, por escrito y bajo protesta de decir verdad Que el licitante durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas Comercializadora SWAT SADCB Capta Business Integrator SADCB Pasemos por favor a la propuesta técnica y económica Propuesta técnica, anexo 8, Comercializadora SWAT SADCB Precios en IVA 9,992,931.03 IVA 1,598,868.97 Total 11,591,800 pesos Capta Business Integrator SADCB Precios en IVA 9,485,553.10 IVA Seguimos con el punto 5 Que tiene que ver con la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación LPL-TJ-005-2024 Para la adquisición de 8 vehículos sedán para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco De esta licitación pública antes mencionada, comproben bases los siguientes participantes Con número de proveedor 014, DAOSA SADCB Con recibo oficial 24T-1333-507 De fecha de 6 de noviembre de 2024 Y el número de proveedor 009, Equipos Integrales para Seguridad Privada del Fénix SADCB 24T-1333-505 Con fecha de 6 de noviembre Se da la voz al contralor para revisar la revisión de SOTS Gracias 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 Omar En exo 1, documentación legales y técnicos de DAOSA, SADCB. Presenta. Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB. Sí, presento. Acta constitutiva DAOSA, SADCB. Sí, presento. Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB. Sí, presento. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas DAOSA, SADCB. Sí, presento. Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB. Sí, presento. La cédula del Registro Federal de Contribuyentes, DAOSA, SADCB. Sí, presento. Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB. Sí, presento. Comprobante de domicilio, DAOSA, SADCB. Sí, presento. Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB. Sí, presento. Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daosa, SADCB Sí, presenta Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB No, presenta ¿No presenta? No Documento actualizado expedido por el SAT, Daosa, SADCB Sí, presenta Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB Sí, presenta Anexo 2 Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la presente licitación, Daosa, SADCB Sí, presenta Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB Sí, presenta Anexo 3 Programa de entrega, Daosa, SADCB Sí, presenta Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB Sí, presenta Anexo 4 Manifestación de contacto en facultades para suscribir la propuesta Daosa, SADCB Sí, presenta Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB Sí, presenta Anexo 5 Escrito, firmado y elaborado en papel membretado del licitante, Daosa, SADCB Sí, presenta Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB Sí, presenta Anexo 6 La declaración de integridad, Daosa, SADCB Sí, presenta Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB Sí, presenta Anexo 7 Garantía, Daosa, SADCB Sí, presenta Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB Sí, presenta Carta libre de manifestación escrita para manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que el licitante durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta Daosa, SADCB Sí, presenta Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB Sí, presenta Pasamos a la propuesta pública y económica, por favor Daosa, SADCB, precios en IVA 1.833.268.96 IVA 293.323.03 ¿Puedes repetir? 1.833.268.96 IVA 293.323.033.03 2.126.591.99 2.126.591.99 Gracias Equipos integrales para seguridad privada del Fénix, SADCB YSB, precios sin IVA 1.875.862.08 IVA IVA 300.137.93 Total 2.176.000 Con un sentado Muchas gracias Para dar continuidad al sexto punto de la orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. ¿Alguno de los integrantes de este comité si alguien quisiera hacer uso de la voz? Presidente, le informo que no hay intervenciones. Continúe con el día secretario, por favor. Para el desahogo del séptimo punto de la orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité se llevará a cabo el día viernes 15 de noviembre para el acto de fallo de estas licitaciones públicas antes requeridas. Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Y continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura para lo cual le cedo el uso de la voz al presidente. Bien, expuesto en lo anterior, se procede a la clausura de la sexta sesión extraordinaria del comité de compras gubernamentales, enajenaciones y co-tutación de servicios de Tonal Jalisco, siendo las 11 horas con 35 minutos del día de hoy, miércoles 14 de noviembre del año 2024. Muchas gracias a todos por su presencia. Ángela, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes chicos, gusto saludarlos, excelente día. Gracias a todos.